En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 27 de febrero del 2018. Tenemos el día del sol resonante. Uc Ajao, el quim 20 de los 260 quines o días del sol quim. Canalizo con el fin de iluminar, inspirando la vida. Sello la matriz del fuego universal, con el tono resonante de la armonización. Me guía el poder de la libre voluntad. Soy un portal de activación galáctico. Entra en mí. Hoy tenemos el segundo portal, aquí lo tenemos, de activación galáctica, aquí abajo en el quim 20. Hay 52 portales, vemos en negro, los casilleros negros, en un sol quim de 260 días. Y al ser portal a energías especiales más intensas, se nos recomienda mantener nuestra paz y nuestra armonía. Canalizamos nuestra energía para vivir el momento presente, el aquí y ahora, Amando incondicionalmente, el sol, Ajao, es el sello maya número 20. El sol, el sol, es el último de los glifos maya, sellos, es la iluminación, es el despertar, es el fuego universal. Nos recuerda el amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría amamos condicionalmente. Decimos que amamos incondicionalmente, porque suena bonito, pero tenemos expectativas. Si la gente o las personas las cumplen, fluimos. Si no hay conflicto, especialmente las relaciones íntimas, parejas. Al principio, ambas personas complacen, cumplen las expectativas de la otra persona, especialmente cuando se agradan, ¿verdad? Y se desean conquistar. Entonces, al cumplir las expectativas, por eso muchos se enamoran, nos enamoramos, ¿verdad? Porque sentimos que es la persona perfecta, que piensa igual que nosotros. Y luego, ya después de tres, seis meses, nos damos cuenta que las expectativas se dejan de cumplir. Solo recuerda que no estamos aquí para cumplir las expectativas de los demás, y que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar incondicionalmente, no significa soportar relaciones tóxicas, abusivas. Nos han condicionado para controlarnos, que alguien que ama incondicionalmente debe soportar todo tipo de abusos, y ese es su camino. La gente nos trata, no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama incondicionalmente no lastima, pero no se deja lastimar. Y esto es bien importante, porque especialmente en las relaciones familiares, ahí es cuando la gente menos se respeta y más tendemos a abusar de la otra persona, porque como hemos crecido y todo, ya no hay respeto. Y cuando ya no hay respeto en alguna relación, ya hay conflicto. Es como cuando estás en una relación de pareja y al principio todo iba bien. Si llegas a decir en algún momento, esta persona ya ni me respeta, o sea, hablando de ti mismo, es una señal para mí bien fuerte, porque ya no hay respeto en sí. Y es muy difícil compartir con personas que no respetan a los demás. Siempre hay un respeto. Entonces, poner límites, porque si no ponemos límites, la gente tiende a abusar, es la naturaleza humana. Los límites amorosamente, personalmente me separo. Es lo único que puedo hacer. Y no podemos cambiar a los demás, la mayoría de las personas no va a cambiar. Usualmente, la única manera que cambiamos, desafortunadamente, es a través de una crisis profunda, donde perdemos de alguna manera, pero ganamos todo, todo. Ya no nos identificamos el ego realmente. Y bueno, en mi caso, cuando comencé, me falta muchísimo, pero realmente hacer un cambio más consciente fue gracias a una crisis. Para despertar, que nos recuerda el sol, que es el despertar, es necesario liberarnos de los condicionamientos que se nos han impuesto. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, y todos tenemos creencias, y sentimos que nuestras creencias son las correctas, son nuestras. Y dependiendo de esas creencias, es como vemos la vida. Entonces, cuando las cambiamos, pero cuesta mucho, no es fácil, es abrir la mente, ¿no? La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. Pero no nos podemos recibir lo nuevo si no nos vaciamos, ¿verdad? La mayoría de nuestras creencias nos limitan. Entonces, lo único que nos llevamos de esta encarnación es el nivel de conciencia que hemos alcanzado. No nos llevamos nada más. Es una oportunidad valiosísima, porque eventualmente nos vamos de esta experiencia y ser conscientes, ahora más que nunca realmente ser conscientes. El tono 7, la barra de los dos puntos en numerología maya, es el tono resonante Kuk en maya. Con este tono canalizamos, sintonizamos, la energía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mago y lo hacemos a través del sol. El tono 7 nos invita a resonar realmente. Somos muy mentales, el resonar, el practicar, el resonar es... A veces, quizá la información de alguna manera te resuena, ¿verdad? Quizá no hay mucha lógica. Pero seguir, porque resonar es vibrar. Y cada vez estamos acercándonos más las personas que resonamos similarmente. Como si pones dos guitarras y jalas la cuerda, una cuerda de esta guitarra, la misma cuerda de esta guitarra, si las pones cerca, comienza a vibrar, las demás no, están en resonancia. Nuestra verdadera familia cada vez se acerca más para compartir, evitar apegarnos. Canalizar nuestra energía de la mejor manera y saber que hay más. Absencia de prueba no significa prueba de absencia. Nos han hecho pensar y sentir que al menos que no lo veas, entonces no existe, pero hay mucho más. El humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Sabemos cuál es el camino, pero otra cosa es caminarlo realmente, ¿verdad? El humano nos recuerda el evitar, controlar a los demás, decirles que hacer esta información, cree su propia experiencia, no me crean, tomen la información que les resuena y lo que no suéntenlo. El humano nos recuerda que toda decisión tiene beneficios, pero también tiene costos. Si estás en un estado emocional denso, evita tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Tranquilízate, espérate, te va a costar porque el ego inmediatamente no de una vez, pero para ser más conscientes porque la mayoría de las decisiones nos toman. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad, en lo que nos enfocamos crece, y si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Continuamos, la onda encantada del mago, estamos en el peldaño 7, en la mitad de la onda encantada del mago. El mago nos recuerda ser atemporales, mantenernos en el aquí y ahora, es fácil irnos al pasado, al futuro, y no estar en el presente, y el estar constantemente en el pasado tiende a deprimirnos porque está comparando la mente, el ego. En el futuro preocuparnos, ser más consciente de nuestras palabras, prestar atención a las palabras, una vez que salen ya no las regresamos, pueden crear o destruir. Ser íntegros, el mago es íntegro, hacer lo que decimos que vamos a hacer, lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. El mago, también a menudo en sombra podemos buscar reconocimiento, ¿verdad? Sentirnos de alguna manera especiales, y es el ego buscando reconocimiento. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias, de tu energía, conocer cómo integrarlas, conocer tu propósito, conocer tus dones, conocer tus retos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima y un video compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida, con una frase que te resuene, con una palabra, para que las cosas cambien debemos cambiar. Si te interesa visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, eva maya, emajó.